de la ciudad de la luna, María Alejandra Fanador, que nos va a dar claridad en referencia a las diferentes intervenciones que se están adelantando al interior del municipio de Chía. Secretaria, gracias por atendernos y bienvenida. Victoria, muy buenos días, muchas gracias por la invitación y el espacio que nos dan para poderle comunicar a toda la comunidad de Chía los trabajos que venimos realizando en este momento. Bueno, secretario, un tema de interés general, ¿qué podemos hablar en referencia a estas diferentes intervenciones que se están adelantando? Bueno, Victoria, en este momento, pues, en cabeza del alcalde Luis Carlos Segura Rubián y, por supuesto, liderado por la doctora Liliana Villalobos como alcaldesa encargada, venimos realizando varios mantenimientos en varios espacios del municipio. Estamos realizando mantenimiento en la vía Pueblo Nuevo en el resguardo indígena. De igual manera, estamos haciendo mantenimientos de reparcheo, limpieza, sobre la calle 29. Se han realizado varios trabajos también en Yerbaúna y en varios puntos importantes del municipio para dar mejoría a todo el tema que, pues, acongoja tanto a la comunidad y es el tema de la malla vía. Secretaria, ustedes llevan aproximadamente un mes y medio haciendo este tipo de intervenciones. ¿Cuánto tiempo más se tiene contemplado? Sí, Victoria, pues, acá, digamos, en Fagua, tenemos aproximadamente unos dos meses más. La idea es continuar con todos los procesos de la resolución de las vías que tenemos en póliza de garantía de estabilidad y, pues, seguir aclarando el tema jurídico para poder continuar con los mantenimientos. Es importante también resaltar esa intervención que hizo la Secretaría de Obras Públicas junto con la Secretaría de Gobierno en una de las casas que ustedes tenían contempladas demoler para construir allí un parque en Mercedes de Calahorra. ¿Cómo ve ese tema? Victoria, en este momento estamos estructurando y enviando a página todo lo que tiene que ver con el proceso de la consultoría de estudios y diseños de lo que próximamente será el parque Los Colores. Estamos adelantando todos los estudios y muy seguramente, pues, la idea es entregar el parque antes de finalizar el año. Bueno, también darle claridad a la ciudadanía en referencia a la resolución que se tiene para la intervención de este sector. ¿Qué podemos mencionarles? Bueno, Victoria, así es. De acuerdo a la resolución 1022 del 6 de abril de 2021, por el cual, pues, se ordenó el archivo de la actualización administrativa adelantada por el presente incumplimiento del contrato 271-2015, esta resolución permitió que desde el 12 de abril, junto con el apoyo de la maquinaria de su centro y personal de la Secretaría de Obras Públicas, pudiéramos iniciar la intervención del tramo de la vía desde el sector Chiquilindia hacia el rincón de Fagua y el camino El Chamizo. En la vereda Fagua, pues, aproximadamente se han podido intervenir 934 metros, de los cuales, pues, consistió en realizar la limpieza de vías, suministro y transporte de asfalto reciclado y recebo común para la reconformación de la rasante existente y la estabilización de dicha estructura, así como la conformación de cero y compactación. Bueno, secretaria, pues, muchas gracias por darnos claridad en referencia a ese importante tema y, por supuesto, que seguiremos haciéndole seguimiento a estas diferentes intervenciones viales que está liderando su cartera. Victoria, claro que sí, muchísimas gracias por la invitación. Próximamente los voy a estar invitando también para darle a conocer a la comunidad todos los tramos de mantenimiento vial que vamos a iniciar en la zona urbana. Acabamos de iniciar la licitación pública 008 de 2021. La idea es iniciar obra esta semana, entonces, pues, espero también el acompañamiento de ustedes para darle a conocer a toda la comunidad los tramos que vamos a intervenir y las fechas en que lo vamos a realizar. Muchas gracias.